En estos tiempos en que se está debatiendo tanto sobre libertad y seguridad y que con la amenaza que padecemos todos, Occidente y en general todo el mundo civilizado, padecemos procedente del terrorismo yihadista, donde vimos ayer el último episodio de la barbarie al que son capaces de llegar en esa competición por el liderazgo del terror en el que están implicados el autodenominado Estado Islámico, el ISIS o Daesh, con las diversas franquicias locales de Al Qaeda. Ese liderazgo por el terror que lo gana aquel que es capaz de transmitir más capacidad de generar, de socializar el sufrimiento y el terror. Ayer vimos un nuevo capítulo. Pues digo que ahora está a debate en el mundo. Está a debate de manera muy intensa en la Unión Europea y está a debate muy intensa, como sabemos, en España, evidentemente, ese debate entre libertad y seguridad. No creo que podemos ponernos de acuerdo en que libertad y seguridad son las dos caras de una misma moneda. La seguridad está al servicio de la libertad. No podemos sacrificar en el altar de la seguridad la libertad, pero al mismo tiempo vamos a ser conscientes que si no hay seguridad, la libertad es una palabra muy hermosa pero vacía de contenido. Tiene que haber una seguridad. Los ciudadanos se tienen que sentir seguros para efectivamente poder disfrutar de sus libertades y de sus derechos.